Dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Todos nuestros equipos están desplegados en territorio para cumplir con el mandato del presidente Lenín Moreno, garantizar atención oportuna, seguridad, abastecimiento e información clara sobre la emergencia sanitaria. El presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter la página donde se podrá consultar el lugar de sepultura de los cuerpos retirados con la ayuda de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nuestra misión como Fuerza de Tarea Conjunta es trabajar de manera incansable en el retiro de los fallecidos en esta emergencia. Y así lo estamos haciendo. Gracias al apoyo de la empresa privada, Grupo El Jury entregó ambulancias totalmente nuevas y equipadas. Unidades móviles, clínicas móviles, son más que ambulancias muy bien equipadas que nos van a servir justamente para atender esta emergencia en Guayas mayoritariamente, pero también en otros cantones del país que necesitan este tipo de ayuda. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Son este tipo de acciones las que nos permiten enfrentar de forma adecuada esta emergencia sanitaria. Hemos donado todas con la mejor buena voluntad y con el mayor cariño hacia todos nuestros compatriotas goyaquileños y del país en general. Quiero aprovechar para felicitar al gobierno nacional, al vicepresidente, al gobernador, al ministro de salud que hacen una labor titánica. Además, el vicepresidente constató la instalación de unidades móviles en el área de emergencia de los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado. Estamos verificando la instalación de un hospital móvil, un apoyo de la Cruz Roja ecuatoriana, para instalarlo en la zona de emergencia del hospital de Ceibos y del hospital Teodoro Maldonado y poder mejorar tanto las condiciones de atención como la capacidad de atención a los pacientes que lleguen con sospecha de COVID. Son siete carpas las que hemos desplegado. En los próximos días se sumarán también más material y más recursos de apoyo en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El trabajo en conjunto continúa. El segundo mandatario y el alcalde de Quito coordinan mayor control y desinfección en mercados de la capital. La única forma de enfrentar a este virus es con la unidad. Las autoridades estamos coordinando esfuerzos. Hemos mantenido contacto con el gobierno nacional, con el señor vicepresidente, todo el tiempo para tomar las medidas que más consideramos van a salvar vidas. Productores ecuatorianos siguen abasteciendo la ciudad de Guayaquil. Además, están implementando los corredores logísticos para abastecer a los 21 mercados más grandes del país. Este corredor logístico lo que hace es permitir una mayor fluidez en el movimiento de la carga, brindar alrededor de 95 puntos de desinfección y también brindar lo que aquí en línea, por ejemplo, estamos dándole a los transportistas. Un albergue primero, un lugar donde tengan la opción de descansar, donde puedan tener la opción de tener un baño limpio, un baño seguro, donde tengan la debida seguridad necesaria para dejar la carga. Hemos traído el producto, hemos pasado controles, acaban de también darnos un proceso de desinfección que me parece muy bien. Es importante saber que día a día hay cientos y miles de productores que trabajamos muy duro, no solo por la costa, no solo por la sierra, no solo por el oriente, sino por todo el Ecuador. Más de 12 envíos de socorro y donaciones fueron desaduanizados en menos de 30 minutos, así también 698 importaciones de insumos médicos en el mismo tiempo. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador garantiza la inmediatez en los procesos aduaneros. 14 médicos rurales arribaron a la ciudad de Guayaquil para brindar su contingente en las unidades de salud que atienden la emergencia. Queremos agradecer su valentía y el esfuerzo y la dedicación que van a poner en su trabajo en Guayaquil. Vamos a proveerles de todos los equipos para que estén bien protegidos, vamos a sacar adelante a Guayaquil y vamos a sacar adelante al Ecuador. El compromiso siempre va a ser dar lo mejor de nosotros, cuidar de nuestros pacientes. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se constataron los protocolos de prevención para cuidar del bienestar de los usuarios. Hasta el momento más de 8 mil extranjeros han podido retornar a sus países de origen. Y también mantenemos la operación abierta para que regresen ecuatorianos de acuerdo al protocolo establecido por el COE. Hoy está llegando un vuelo de Air Europa a Quito, regresan más de 70 ecuatorianos. Este vuelo viene a retirar también ciudadanos europeos y retornarlos pues hacia sus países. En esta emergencia es vital el manejo de una comunicación efectiva y el gobierno nacional garantiza información transparente y oportuna. Los equipos de comunicación de la presidencia de la república están haciendo un esfuerzo bastante grande por estar informando de manera veraz y desde el lugar de los hechos lo que está sucediendo de la forma más transparente. El trabajo es intenso, sin embargo el compromiso por garantizar el bienestar de los ecuatorianos y superar esta emergencia sanitaria es firme. Somos de poder. El gobierno de todos. Amigas y amigos de todo el país, buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de abril y en esta cadena nacional intervendrá Juan Carlos Ceballos, el ex ministro de Salud. Doctor, muy buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, conciudadanos. Para el gobierno nacional, la salud de los ecuatorianos es una prioridad. Por ello, fue uno de los primeros en la región en disponer controles y restricciones para enfrentar la pandemia y evitar la propagación del virus. El día de ayer, el Comité de Operaciones de Emergencias, COE, a nivel nacional, tomó nuevas decisiones que deben ser observadas por la ciudadanía. Esta es una lucha que nos involucra a todos. El uso obligatorio de mascarillas a nivel comunitario. La restricción de circulación de personas con COVID-19 hasta que se recuperen. Estos aspectos estarán normados por los GATS municipales a partir del día de hoy. Se retienen además los vehículos cuyos conductores incumplan con el toque de queda. Violen la restricción de circulación y den un mal uso al salvoconducto. Actuemos con responsabilidad, queridos ecuatorianos. El país cuenta con 134 hospitales públicos, de los cuales 27 han sido destinados como centinelas para el control del COVID-19. 22 pertenecen al Ministerio de Salud Pública y 5 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al momento disponemos de 438 ventiladores mecánicos que están funcionando y 124 en UCI pediátricas. En el transcurso de esta semana, 606 nuevos profesionales de la salud se incorporarán al servicio. 239 profesionales han sido destinados al Hospital de Especialidades Porto Vieja, en la provincia de Manaví. 150 a los hospitales Centinela Zona 8, en Guayaquil. Debo con emoción informarles que 99 médicos rurales han aceptado incorporarse a esta tarea. Y han viajado a Guayaquil. De ellos, 9 médicos y 12 enfermeras se incorporarán específicamente a las instalaciones de la ex maternidad Enrique Sotomayor en el marco del convenio que mantenemos con el municipio de Guayaquil. Hoy recorrí con mucha satisfacción los hospitales de Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez en la ciudad de Quito. En la ciudad de Ambato, recorrí las instalaciones de su hospital general. Una vez más, destaco el compromiso y espíritu de servicio de los profesionales de la salud y de todo el personal. Ellos me han expresado su predisposición para continuar con determinación, con valentía, con entrega en la lucha contra el virus. Un aspecto muy importante que quiero destacar es que en el Hospital Eugenio Espejos se fabrican sus propios equipos de protección. 200 equipos al día para cuidados de los galenos que atienden casos de COVID-19. Además, médicos del hospital están desarrollando, conjuntamente con otros técnicos, el prototipo de un ventilador mecánico para uso en el área de terapia intensiva. El objetivo de esto es replicar a 800 ventiladores dentro del proyecto. No me rindo, Ecuador. En un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública, el municipio de Quito y la empresa privada. En el Hospital Pablo Arturo Suárez son los odontólogos con Ciudadanos los que fabrican los equipos de protección. 100 al día. Debo informar además que el hospital ha destinado 110 camas para hospitalización de pacientes COVID no críticos y que se cuentan con 82 ventiladores en UCI. Esta tiene también una emergencia para triaje respiratorio que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. La emergencia obstétrica de no COVID o COVID también tiene una atención de 24-7. Tenemos un promedio de cuatro nacimientos por día. La cooperación nacional e internacional es muy importante también destacarla en este momento, porque es una suerte de corresponsabilidad, gracias a la cual vamos a vencer al virus. Esta mañana, la Asociación de Biocombustibles del Ecuador, APALE, donó 432 cajas, aproximadamente 37,500 litros de alcohol antibacterial para el cuidado y la prevención de los médicos y pacientes del país para continuar atendiendo la emergencia sanitaria. Estos productos naturales serán distribuidos a los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19. Ayer también se recibió una donación de 20 ambulancias marca Volkswagen del grupo El Juri, totalmente equipadas para brindar el soporte vital avanzado. Las unidades serán distribuidas de la siguiente manera. 10 se quedan en el Guayas, 2 irán a la provincia de Manaví y para las provincias de Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Los Ríos, Orellana, Santelena, Santo Domingo, Sucumbíos, se destinará una ambulancia para cada territorio. A las 18 y 30 recibiremos una nueva donación de la Organización Panamericana de la Salud. Se trata de 20 mil guantes de protección de nitrilo, 300 gafas de protección, 20 mil máscaras quirúrgicas, mil mascarillas tipo FFP2, mil 500 protecciones faciales y seis mil batas médicas que serán distribuidas de manera inmediata en los hospitales de la red. Ecuadorianos, vamos con fe, vamos con fuerza, con optimismo, vamos con responsabilidad. A esta batalla la vamos a ganar todos juntos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Fue la intervención del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, antes de finalizar este enlace nacional. Le recordamos que en nuestro país, según el corte de este miércoles 8 de abril, están confirmados 4 mil 450 casos confirmados de COVID-19. Por eso es importante que usted, amiga, amigo de todas las 24 provincias, permanezca en su casa cumpliendo las disposiciones que están vigentes para todo el territorio nacional. Cerramos esta cadena nacional. Muchas gracias por su sintonía. Buenas tardes con todos.